Los jardines de la luna. Malaz, el libro de los caídos. Libro tercero. La misión. Lejos danzan las marionetas, movidas por manos diestras. Entre ellas tropiezo, importunado por sus hilos. Doy dos pasos, trabado, y maldigo a todos esos estúpidos por sus insensatas piruetas. No viviré como ellos, oh, no, dejadme a mi circular danza. Estos inesperados tirones que veis, por la tumba del embozado yo os juro, que son arte en movimiento. Proverbios del insensato. De Nibule, fecha de nacimiento desconocida. Capítulo 8. Entonces renunció entre hombres y mujeres, por tierra al sello en su corrupta purificación. Allí, en la arena teñida de sangre derramadas las vidas del emperador y la primera espada. Ay, trágica traición, él, de la vieja guardia, comandante del aguzado filo de la furia imperial, y así, al renunciar pero no marcharse, permaneció en el recuerdo ante la mirada de ella, la maldición de la conciencia que no podía soportar. Se le ofreció un precio, que miró de reojo al pasar por primera vez, ignorante, tan poco preparado al renunciar entre mujeres y hombres, descubrió que había renunciado, y maldijo que eso mismo pudiera despertar. Los abrasa puentes. Toque el joven. A poco del alba, el cielo lucía un color de hierro, surcado de vetas de rumbre. El sargento Whiskeyhack permanecía agazapado en un domo de roca viva que había a la entrada de la playa de Guijarros, mirando la superficie calma y brumosa del lago azul. Lejos, al sur, en la costa opuesta del lago, emergía como en un sueño el fulgor leve que desprendía Daruyistan. El cruce de montaña realizado durante la noche había sido un infierno, puesto que los quorl toparon con nada menos que tres bancos de nubes negras. Fue un milagro no haber perdido a nadie. Había dejado de llover desde entonces, y soplaba un viento frío y húmedo. A su espalda oyó el rumor de unos pasos, acompañado por un sonido metálico. Tras volverse, Whiskeyhack se incorporó. Se acercaba Calam, acompañado por un morantiano negro. Caminaban con tiento, saltando de roca en roca y cuidando de no resbalar con el musgo que la recubría al pie de la ladera. A su espalda se alzaba un sombrío bosque de pinos, cuyos troncos semejaban barbudos centinelas recortados contra la montaña. El sargento llenó sus pulmones del frío aire matinal. Todo en orden, informó Calam. Los morantianos verdes han cumplido como se ordenó, y más. Cabe considerar a Violín y Seto como a dos satisfechos zapadores. Whiskeyhack enarcó una ceja y se volvió al morantiano negro. Tenía entendido que andabais faltos de municiones. El rostro de la criatura seguía ensombrecido tras el yelmo. Las palabras que surgieron del parecían manar de las profundidades de una caverna, eran huecas y reverberaban como el eco. Selectivos, ave que roba. No sois bien conocidos, abrasa puentes. Pisáis la sombra del enemigo. De nosotros los morant nunca os faltará la ayuda. Sorprendido, Whiskeyhack apartó la mirada, su piel se tensó en las comisuras de los ojos. Preguntaste por el sino de uno de los nuestros, continuó. Un guerrero manco que luchó a tu lado en las calles de Natiloc hace muchos años. Aún está vivo. El sargento tomó otra bocanada del aire fresco que soplaba del bosque. Gracias, dijo. Deseamos que la sangre que encuentres la próxima vez en tus manos sea la de tu enemigo, ave que roba. Arrugó el entrecejo, inclinó la cabeza con cierta brusquedad y volvió su atención a Calam. ¿Qué más? El asesino adoptó una expresión impávida. Ven el rápido está listo, respondió. Bien. Reúne a los demás. Expondré mi plan. ¿Tu plan, sargento? Preguntó Calam haciendo hincapié en el posesivo. Mi plan, sí. A partir de ahora, consideraremos anulado el plan concebido por la emperatriz y sus estrategas. Vamos a hacerlo a mi manera. En marcha, Cabo. Tras saludar, Calam se retiró. Whiskeyhack descendió de la roca, sus botas se hundieron en el musgo. Dime, Morantiano, ¿podría uno de vuestros pelotones negros patrullar esta zona dentro de dos semanas? El Morantiano volvió la cabeza al lago. Tales patrullas no programadas son habituales. Dentro de dos semanas tengo intención de encabezar una personalmente. Whiskeyhack observó con atención al guerrero de negra armadura que se hallaba a su lado. No sé exactamente cómo interpretar eso, dijo. Al cabo, no somos tan distintos, replicó el guerrero. A nuestros ojos, las hazañas tienen un valor. Juzgamos. Actuamos sobre los juicios que tomamos. Como en Pale, hermanamos alma con alma. ¿Qué quieres decir? Preguntó el sargento. 18.739 almas partieron en la purga de Pale. Una por cada víctima confirmada morantiana en la historia de la hostilidad que Pale sostuvo con nuestro pueblo. Alma con alma, ave que roba. Whiskeyhack no supo qué responder a eso. Las siguientes palabras del morantiano le estremecieron profundamente. Hay gusanos en la carne de tu imperio. Pero tal degradación es propia de todos los cuerpos. La infección de tu gente aún no tiene por qué ser fatídica. Puede limpiarse. Los morantianos tenemos mano en estos asuntos. ¿Y, cómo, exactamente, pretendéis llevar a cabo esa limpieza? Preguntó Whiskeyhack, que escogió cuidadosamente las palabras. Recordó los carromatos llenos de cadáveres rodar por los sinuosos caminos de Pale, y hizo un esfuerzo por contener un escalofrío. Alma con alma, respondió el morantiano, que de nuevo volcó su atención en la ciudad que se alzaba en la orilla sur. Nos despedimos por ahora. Dentro de catorce lunas nos encontrarás aquí, ave que roba. Whiskeyhack vio alejarse al morantiano negro, este se abrió paso entre la maleza que rodeaba el claro donde le guardaban sus jinetes. Al cabo de un instante huyó el restallido de las alas, y los cuor se alzaron sobre las copas de los árboles. Los morantianos volaron en círculo sobre su posición, luego viraron al norte, se deslizaron entre los troncos barbudos y remontaron después la ladera. El sargento se sentó de nuevo en el lecho rocoso, la mirada puesta en el suelo mientras llegaban los miembros de su pelotón, que fueron acuclillándose a su alrededor. Permaneció en silencio, como si no supiera que estaban ahí, fruncido el entrecejo, sumido en la reflexión de la que daba fe el modo en que apretaba los dientes y se marcaba su mandíbula con lenta y rítmica precisión. ¿Sargento? Preguntó Violín en voz baja. Sobresaltado, Whiskeyhack levantó la mirada. Tomó una buena bocanada de aire. Todos se hallaban presentes, a excepción de Ben el Rápido. Luego ordenaría a Calam que fuera a buscar al mago. Muy bien. El plan original queda descartado, puesto que su objetivo es lograr que nos maten a todos. No me gusta esa parte, de modo que lo haremos a mi manera y confiaremos en salir de esta con vida. ¿No vamos a minar las puertas de la ciudad? Preguntó Violín mirando a Seto. No, respondió el sargento. Daremos un uso mejor a la munición morantiana. Dos objetivos, dos equipos. Calam encabezará uno, y con el irán Ben el Rápido, y titubeó, lástima. Yo lideraré el otro equipo. La primera tarea consiste en entrar en la ciudad sin ser vistos. Nada de uniformes. ¿Supongo que los verdes cumplieron? Preguntó Amazo. El sanador asintió. De factura local, todo correcto. Barca de pesca de cuatro remos, debería bastar para cruzar el lago sin problemas. Incluso incluye un par de redes. Ya veo que habrá que pescar, dijo Whiskeyhack. Entrar en puertos sin pesca podría levantar sospechas. ¿Alguno de los presentes ha pescado alguna vez? Se produjo un silencio que lástima rompió. Yo. Hace mucho tiempo. Whiskeyhack la observó largamente, antes de decir. De acuerdo. Coge todo lo que necesites para ello. Lástima, sonrió burlona. El sargento contuvo un juramento mientras apartaba la mirada y la dirigía a sus dos saboteadores. ¿De cuánta munición disponéis? Dos cajas, respondió Seto al tiempo que se ajustaba el casco de cuero. Desde las explosivas salas de humo. Podríamos hornear un palacio entero, añadió Violín. Bien, bien, dijo Whiskeyhack. De acuerdo, prestad todos atención, o no saldremos de esta con vida. En un claro aislado del bosque, Ben el Rápido vertió arena blanca en un círculo y se sentó en medio. Tomó cinco varillas afiladas, que colocó en fila ante sí y hundió a distintas profundidades en la tierra. La varilla del centro, la más alta, se alzaba casi a un pie de altura, las situadas a ambos lados de ésta, a medio pie, finalmente, las exteriores a un palmo del suelo. El mago desenrolló una aduja de fina cuerda de tripa de un pie de longitud. Tomó un extremo e hizo un nudo, que cerró sobre la varilla del medio, cerca del extremo. Luego estiró la cuerda a la izquierda, enrollándola alrededor de la siguiente varilla, y después cruzó a la derecha para hacer lo propio allí. Finalmente estiró de la cuerda a la varilla situada en el extremo izquierdo, mascullando a un tiempo unas palabras. Dio dos vueltas a la varilla, para después acercar el extremo de la cuerda a la varilla derecha, alrededor de la cual hizo un nudo antes de cortar la cuerda sobrante. Ben el Rápido, con las manos entrelazadas en el regazo, enderezó la espalda. Mechones. Una de las varas exteriores sufrió un leve tirón, luego se dobló un poco y, finalmente, quedó quieta. Mechones. Llamó de nuevo. Las cinco varas dieron una sacudida. La central se dobló hacia el mago. La cuerda se tensó y un zumbido muy bajo surgió de ella. El viento fresco que acarició el rostro de Ben el Rápido secó las gruesas gotas de sudor que se habían formado en su frente durante aquellos últimos instantes. Un sonido martilleó en el interior de su cabeza, momento en que se precipitó, o sintió que se precipitaba, por oscuras cavernas cuyas paredes invisibles campanillaban en sus oídos como el golpeteo de un coro de martillos sobre la roca. Unos destellos de cegadora luz argentea deslumbraron sus ojos, y el viento pareció tirar de la piel y la carne de su rostro. En un rincón protegido de su mente mantenía el sentido de la distancia, el control. En aquella calma podía pensar, observar, analizar. Mechones, susurró, ha sido demasiado lejos. Demasiado hondo. Esta senda te ha engullido y nunca te escupirá. Estás perdiendo el control, Mechones. Pero estos pensamientos eran sólo para sí, pues sabía que la marioneta se hallaba muy lejos. Se vio continuar, girar sobre sí, girar como un torbellino hacia las cavernas del caos. Mechones se vio obligado a mirarle, sólo hacia arriba. De pronto se encontró de pie. A sus pies la roca negra parecía girar, quebrada aquí y allí en sus lentas convulsiones por un intenso fulgor rojizo, miró a su alrededor y vio que estaba en un palo hecho de roca, que asomaba en ángulo recto, y cuyo extremo puntiagudo distaba tres pies. Al volverse, su mirada siguió el largo del palo a medida que éste se hundía hasta perderse de vista entre ondulantes nubes amarillas. Benel Rápido sufrió un repentino acceso de vértigo. Se tambaleó y entonces, al recuperar el equilibrio, se volvió para encontrar a Mechones montado a horcajadas en el extremo del mástil, con el cuerpo de madera enmugrecido y chamuscado, descosida y deshilachada la ropa que lo cubría. Es el mástil de Andí, ¿verdad? Medio camino, asintió Mechones con su cabeza redonda. Ahora ya sabes hasta dónde he llegado, mago. Hasta el mismo pie de la senda, donde el poder encuentra su forma primigenia y todo es posible, solo que no muy probable, replicó Benel Rápido sin quitar ojo a la marioneta. ¿Cómo se siente uno, de pie en mitad de toda la creación, pero incapaz de tocarla, de utilizarla? ¿Es demasiado, ajeno, no te parece? Te consume cada vez que intentas aprenderlo. Ya me impondré, si se o Mechones. No sabes nada. Nada. He estado aquí antes, Mechones, sonrió Benel Rápido. Observó las nubes de gas formadas a su alrededor deslizarse a merced de vientos encontrados. Has tenido mucha suerte, dijo. Aunque son pocas en número, hay criaturas que llaman hogar a estos confines. Hizo una pausa y se volvió para sonreír a la marioneta. No gustan de intrusos. ¿Has visto qué les hacen? ¿Qué dejan a su paso? La sonrisa del mago se hizo más pronunciada al ver que Mechones no pudo evitar dar un respingo. Veo que si lo has visto, se limitó a decir. Eres mi protector, soltó Mechones. Estoy ligado a ti, mago. Tuya es la responsabilidad, cosa que no ocultaré si me alcanzan. Ligado a mí, en efecto. Benel Rápido se acuclilló. Me alegra comprobar que va recuperando la memoria. Dime, ¿cómo le va a Belajada? La marioneta apartó la mirada. La suya es una difícil recuperación. ¿Recuperación? Preguntó Benel Rápido. ¿De qué? El mastín Junque dio con mi rastro. Incómodo, Mechones sorbió de forma ruidosa. Hubo una refriega. El mago no podía arrugar más el entrecejo. Junque logró huir, muy mal herido por una espada mundana que esgrime ese capitán vuestro. Explicó la marioneta tras encogerse de hombros. Taisen llegó entonces, pero Belajada cayó inconsciente, de modo que su necesidad de obtener respuestas se vio frustrada. Pero en su interior anida el fuego de la suspicacia. Ha despachado a sus sirvientes a recorrer las sendas. Buscan pistas de quién y qué soy. ¿Y el por qué? Taisen sabe que tu pelotón anda de por medio, sabe que intentáis salvar vuestro pellejo. Os quiere muertos a todos, mago. Y respecto a Belajada, quizá confía en que la fiebre la matará, de modo que él no tenga que verse obligado a hacerlo, aunque perdería mucho si muriera sin haber podido interrogarla antes. Sin duda iría en busca de su alma, de las cosas que sabe, hasta el mismo reino del embozado, pero ella sabe cómo escabullirse. Calla un instante, ordenó Benel rápido. Volvamos al principio. ¿Dices que el capitán paranidió a Junque con su espada? Eso he dicho, afirmó la marioneta, ceñuda. Un arma mortal, lo cual no debería ser posible. Es muy probable que lo hiriera de muerte. La marioneta hizo una pausa, para gruñir a continuación. No me lo has dicho todo, mago. Hay dioses metidos en esto. Si me mantienes en tal estado de ignorancia, es posible que cualquier día de estos me tope con uno de ellos. Escupió. Ser tu esclavo ya es una cerdada. ¿Crees que podrías desafiar a un Dios para continuar siendo mi dueño? Me llevarían, me zarandearían y puede que entonces, me utilizaran contra ti. Dio un paso al frente, con un brillo oscuro en la mirada. Benel rápido enarcó una ceja. En su interior, sentía el corazón a punto de salir del pecho. ¿Acaso era posible? ¿No habría percibido algo? ¿Una huella? ¿Una pista de la presencia inmortal? Una última cosa, mago, murmuró mechones, que dio otro paso hacia él. Justo anoche la fiebre de Belajada la hizo hablar. Dijo algo acerca de una moneda. Una moneda que había girado, pero que por fin había caído, rebotado hasta terminar en manos de alguien. Debes hablarme de esa moneda. Debo hacerme con tus pensamientos, mago. De pronto, la marioneta se detuvo y bajó la mirada hasta el cuchillo que empuñaba. Mechones titubeó, parecía confuso, luego envainó el arma y preguntó, ¿qué importancia tiene esa moneda? Ninguna. La muy zorra deliraba. Era más fuerte de lo que había pensado. Benel rápido se sentía paralizado. Era como si la marioneta hubiera olvidado la presencia del mago. Los pensamientos que escuchaba pronunciados de viva voz eran los de mechones. Comprendió que miraba a través de una ventana rota la perturbada mente de la marioneta. Ahí residía el peligro. El mago contuvo el aliento al continuar mechones, cuya mirada permanecía clavada en las nubes de sulfuro. Junke debió matarla, debió hacerlo, si no llega a ser por ese idiota entrometido. Menuda ironía que desde ese momento cuide de ella y lleve la mano a la espada cada vez que se me ocurre acercarme. Sabe que le arrebataría la vida en un instante. Pero menuda espada. ¿Qué deidad andará jugueteando con ese estúpido noble? Siguió diciendo la marioneta hasta que sus palabras se tornaron murmullos ininteligibles. Benel rápido guardó silencio, pues confiaba oírle decir más, aunque lo cierto era que ya había escuchado lo bastante como para que el corazón latiera en su pecho con fuerza. Aquella criatura lunática era impredecible, y lo único que la mantenía bajo control era el tenue dominio, los hilos de poder que había anudado alrededor del cuerpo de madera de mechones. No obstante, esa clase de locura solía ir acompañada de fuerza, suficiente para deshacerse de los hilos. El mago ya no estaba tan seguro como antes del control que ejercía. Mechones permanecía en silencio. En sus ojos pintados seguían ardiendo sendas llamaradas negras, el goteo del poder del caos. Benel rápido dio un paso hacia ella. Averigua qué trama Taisven ordenó antes de descargar una fuerte patada. La suela de la bota alcanzó el pecho de mechones, que salió volando desmañado. Mechones superó el borde y se precipitó al vacío. Su grito de rabia mengó a medida que su diminuta figura desaparecía en aquellas nubes amarillentas. Benel rápido tomó una bocanada de aire cargado. Confiaba que su violenta reacción bastara para poner punto y final a las reflexiones que Mechones había manifestado en voz alta. Aún así, tenía la sensación de que los hilos se tensaban un poco más. Cuanto más desvirtuara esa senda Mechones, de mayor poder dispondría éste. El mago sabía qué tenía que hacer. De hecho, había sido el propio Mechones quien se lo había revelado. De todos modos, a Benel rápido no le entusiasmaba la idea. El sabor de la bilis subió por su garganta y escupió más allá del borde. El ambiente di a sudor, y entonces reparó en que era su propio sudor. Masculló una maldición. Ha llegado el momento de largarse, dijo al tiempo que levantaba los brazos. El viento regresó con un rugido, y sintió que tiraba hacia arriba de su cuerpo, arriba hacia una caverna, y luego a otra. A medida que las cavernas desfilaban borrosas por su campo de visión, una sola palabra se aferró a sus pensamientos, una palabra que parecía enroscarse como una serpiente alrededor del problema que constituía Mechones. Benel rápido sonrió, pero su sonrisa era más bien consecuencia del terror. La palabra seguía ahí. El nombre, más bien. Junque. Y gracias a dicho nombre, el terror que atenazaba al mago adquirió un rostro. Whiskeyhack se levantó en mitad del silencio. Quienes le rodeaban mantenían una expresión grave, la mirada en el suelo o fija en alguna otra parte, cerrados en ocasiones los ojos para sumirse en un lugar particular donde nadaban las más esudas reflexiones. Lástima era la única excepción, pues miraba con un brillo de aprobación al sargento. Whiskeyhack se preguntó quién le aprobaba desde aquella mirada, y luego sacudió la cabeza, molesto al comprobar que una parte de las sospechas que tenían Benel rápido y Calam se hubiera hecho un hueco en sus propios pensamientos. Al apartar la mirada, vio acercarse al mago. Benel rápido parecía cansado, y su rostro se veía revestido de cierta palidez. Whiskeyhack se volvió a Calam, y el asesino asintió. A ver, con brío todos, dijo. Vamos a cargar la barca y a prepararlo todo. Los miembros del pelotón se dirigieron a la orilla, con mazo a la cabeza. El pelotón parece abatido, sargento, comentó Calam mientras esperaban a que llegara Benel rápido. Violín, Trote y Seto removieron suficiente tierra como para enterrar a todos los muertos del imperio. Me preocupan. Mazo. Parece llevarlo bien, al menos hasta el momento. Aún así, no sé si realmente lástima sabrá pescar, pero dudo mucho que los demás podamos salir por nuestro propio pie de una bañera. Y eso que nos disponemos a cruzar un lago que es casi tan ancho como un mar. Primero Whiskeyhack apretó con fuerza la mandíbula, y después se encogió de hombros como si la cosa no fuera con él. Sabes jodidamente bien que detectarían cualquier senda abierta en los alrededores de la ciudad. No tenemos elección, cabo. Habrá que remar. A menos que podamos envergar una vela. ¿Desde cuándo sabe pescar esa chica? Gruñó Calam. Lo sé, suspiró el sargento. Parece sacado de la manga, ¿verdad? Qué conveniente. Benel rápido alcanzó el domo de roca. Al ver la expresión de su rostro, los otros dos guardaron silencio. Estoy a punto de proponer algo que vais a odiar, dijo el mago. Escuchémoslo, replicó Whiskeyhack en un tono carente de sentimiento. Poco rato después, llegaron a la playa de Guija. Tanto Whiskeyhack como Calam parecían impresionados. A una docena de pies de la orilla había una barca de pesca. Trote tiraba de un cabo anudado a la proa y gruñía debido al esfuerzo. El resto de los miembros del pelotón se apiñaban a un lado, comentando los fútiles esfuerzos de Trote. Violín volvió la mirada, y al ver que Whiskeyhack se acercaba a ellos, palideció. Trote. Rugió el sargento. La cara del vargastiano, con los tatuajes azules tan borrosos que era imposible entender lo que decían o representaban, se volvió a Whiskeyhack con los ojos abiertos como platos. Suelta a ese cabo, soldado. Calam resopló divertido a espaldas de Whiskeyhack, que miró a los otros fijamente. A ver, dijo Ronco, puesto que alguno de vosotros, idiotas, ha logrado convencer al resto de que lo mejor era cargarlo todo en la barca mientras ésta seguía en tierra, será mejor que echéis una mano para arrastrarla al lago. No, tú no, Trote. Tu embarca y ponte cómodo. Sí, ahí en la popa. Whiskeyhack hizo una pausa, que aprovechó para estudiar la impávida expresión de lástima. De violino de seto podía esperarme esto, pero creía haberte encomendado a ti los preparativos. Lástima se encogió de hombros. ¿Podrías envergar una vela? Preguntó el sargento. No hay viento. Ya, pero quizá refresque. Exclamó Whiskeyhack, exasperado. Sí, respondió entonces lástima. Tenemos lona. Solo necesitaremos un palo. Llévate a Violín y a Z1. A ver, en cuanto a los demás, a arrastrar la barca al agua. Trote embarcó y tomó asiento en popa. Allí estiró sus largas piernas y apoyó un brazo en la regala. Luego mostró los dientes en lo que podría haber pasado por una sonrisa. Whiskeyhack se volvió a Calam y a Benel rápido. Ambos habían presenciado la escena con la sonrisa torcida. Y bien. Preguntó. ¿Puede saberse a qué estáis esperando? Y dejaron de sonreír.